¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más oro! ¡Necesitamos más oro! ¡Listo para trabajar! ¡Trabajo finalizado! ¡Listo para trabajar! ¡Trabajo finalizado! ¿Qué quieres? ¡Trabajo finalizado! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Necesitamos más oro! ¡Necesitamos más oro! ¡Necesitamos más oro! ¡Trabajo finalizado! ¡Mi espada ansia venganza! ¡Tengo que hacer algo! ¡Esto para trabajar! ¡Trabajo, trabajo! ¡Estoy a tu servicio! ¡Sí! ¡Excelente, señor La Horda! ¡Escucho y obedezco! ¡Prueba mi acero! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Trabajo finalizado! ¡Sí! ¡Prueba mi acero! ¡Sí! ¡Con gusto! ¡Oqui doqui! ¿Qué hay por hacer? ¡Hey! ¡Escucho y obedezco! ¡Excelente elección! ¡Trabajo finalizado! ¡Esto para trabajar! ¡Hey! ¿Tengo que hacer algo? ¡Estoy a tu servicio! ¡Sí! ¡Excelente elección! ¡Ah! ¡Estoy a tu servicio! ¡Hey! ¡Hey! ¡Listo para trabajar! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Prueba mi acero! ¡Escucho y obedezco! ¡Escucho y obedezco! ¡Necesitamos más madera! ¡Necesitamos más madera! ¿Qué hay por hacer? ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¡Excelente elección! ¡Hey! ¡Excelente elección! ¡Trabajo finalizado! ¡Trabajo finalizado! ¡Sí! 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 ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¡Escucho y obedezco! ¡Sí! ¡Qué hay por hacer! ¡Hey! ¡Escucho y obedezco! ¡Mi vida por la orja! ¡Excelente elección! ¡Qué quieres! ¡Trabajo, trabajo! ¡Sí! ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¡Qué hay por hacer! ¡Sí! ¡Hey! ¡Escucho y obedezco! ¿Jefe? ¡Sí, señor! ¡Prueba mi acero! ¡Sí! ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¡Excelente elección! ¡Trabajo finalizado! ¡Trabajo finalizado! ¡Esoy a tu servicio! ¡Sí! ¡Excelente elección! ¡Escucho y obedezco! ¡Investigación aliada necesita ayuda! ¡Sí, señor! ¡Mejor ha finalizado! ¡Qué quieres! ¡Oqui doqui! ¡Trabajo finalizado! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Trabajo finalizado! ¿Puedo hacerlo? ¿Quieres ver algo? ¿Aterrador? ¡Estoy a tu servicio! ¡Excelente elección! ¡Trabajo finalizado! ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escucho y obedezco! ¡Listo para trabajar! ¡Sí! ¡Nueva mi acero! ¡Escucho y obedezco! ¡Investigación finalizada! ¡No está siendo atacada! ¡Escucho y obedezco! ¡Investigación finalizada! ¡Hm! ¡Trabajo, trabajo! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¿Qué hay por hacer? ¡Excelente elección! ¡Escucho y obedezco! ¡Excelente elección! ¡Estoy a tu servicio! ¡Sí! ¡Escucho y obedezco! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Sí, señor! ¡Excelente elección! ¡Luktar! ¡Oh! ¡Sí! ¿Tengo que hacer algo? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué hay por hacer? ¡Hey! ¿Ah? ¡Estoy a tu servicio! ¡Excelente elección! ¡Trabajo finalizado! ¡Trabajo finalizado! ¡Listo para montar! ¿Qué quieres? ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Sí, señor! ¡Escucho y obedezco! ¡Vamos! 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 ¡No se tutela como un país! ¡Nuestro aliado! ¡Suscu anyway! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué hay por hacer? ¡Fue! ¡Adiós! ¡Trabajo finalizado! ¡Avestigación finalizada! ¡Excelente elección! ¡Nueva mi acero! ¡Escucho! ¡Yo merezco! ¡Excelente elección! ¡Sí! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Doki doki! ¿Hay enemigos arriba? ¡A los vientos! Mejora finalizada. ¡Listo para montar! ¡Oh! ¡Escucho! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Sí! ¡Listo para volar, bebé! ¡Sombre! Mejora finalizada. ¿Qué hay por hacer? ¡Sí, señor! ¡Excelente elección! ¡Escucho y obedezco! ¡Listo para montar! ¡Necesitamos más oro! ¡Trabajo finalizado! ¡Mmm! ¡Necesito órdenes! ¡Estoy a tu servicio! ¡Necesitamos más oro! ¡Qué tal! ¡Sí, señor! ¡No va la noche! ¡No, no! ¡Qué tal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Investigación finalizada! ¡Listo! ¡Listo aliado en el espíritu! ¡Nueva, diacero! ¡Nueva, diacero! ¡Sí! ¡Nueva, diacero! ¡Ay! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Inferior! ¡Más instrucciones! ¡Sí! ¡Trabajo finalizado! ¡Sí! ¡Más instrucciones! ¡Más instrucciones! ¡Estoy a tus hermosos! ¡Ay! ¡Excelente elección! ¡Escucho! ¡Qué apetezco! ¡Listo para volar! ¡Listo para moquear! ¡Investigación finalizada! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Sí! ¡Torneza, tierra y fuego! ¡Torneza, tierra y fuego! ¡Escúchenme! ¡Oqui-doqui! ¿Qué quieres? ¡Puedo hacerlo! ¡Estoy a tu servicio! ¡Excelente elección! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Trabajo, trabajo! ¡Trabajo finalizado! ¡Sí! ¡Listo para montar! ¡Investigación finalizada! ¡Escucho y obedezco! ¡Listo para volar! ¡Tierra y fuego! ¡Escúchenme! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Con gusto! ¡Sí, señor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Escucho y obedezco! ¡Los espíritus de la tierra me guían! ¡Sí! ¡Hey! ¡Escucho y obedezco! ¡Listo para montar! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Sí! ¡Norvenla! ¡Tierra y fuego! ¡Escúchenme! ¡Trabajo finalizado! ¡Nueva mi acero! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Los espíritus me rodean! ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué hay por hacer? ¡Listo para montar! ¡Escucho y obedezco! ¡Esto lo he soñado! ¡Sí, señor! ¡Hey! ¡Torventa, tierra y fuego! ¡Escúchenme! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Excelente elección! ¡Ay! ¡Tribut! ¡Nueva mi acero! ¡Investigación! ¡Cuidado! ¡Escucho y obedezco! ¡Listo para montar! ¡Sí! ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¡Tu aliado necesita ayuda! ¡Granavash! ¡No voy a cambiar! ¡Bardíame! La base de nuestro aliado está siendo atacada. ¡Lueva mi acero! ¡Sí! ¡La base de nuestro aliado está siendo atacada! ¿Qué hay por hacer? ¡Listo para volar! ¡Investigación finalizada! ¡Lueva mi acero! ¡Lueva mi acero! ¡Lueva mi acero! ¡Sí! ¡Lueva mi acero! Escucho, nuestro aliado necesita ayuda. Respondo al llamar. ¡Aváganme nuestro aliado! ¡Está siendo llamada! ¡Distruye a las guerrilleras! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Aváganme nuestro aliado! ¡Investigación finalizada! ¡Victoria! ¡Investigación finalizada! ¡Nueva a mi acero! ¡Asicido por el derecho! ¡Listo para avanzar! ¡Investigación finalizada! ¡Excelente ilusión! ¿Tengo que hacer algo? ¡Listo para montar! ¡Puedo hacerlo! ¡Nuestro aliado está siendo llamada! ¡Sí, señor! ¡Escucho y obedezco! ¡Escucho y obedezco! ¡Excelente elección! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Prueba mi acero! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! ¡Sí! 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 ¡Listo para volar! ¡Excelente elección! ¡Listo para volar! ¡Venga a ver! ¿Qué te preocupa? ¡Es un destino! ¿Qué hay por hacer? ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Estoy a tu servicio! ¡Escucho y obedezco! ¡Excelente elección! ¡Sí! ¡Da la orden! ¡Ondavu! ¡Sí, señor! ¡El héroe de nuestro aliado ha sido asesinado! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡El héroe de nuestro aliado ha sido asesinado! ¡Estoy a tu servicio! ¡Pruébame a cero! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Pruébame a cero! ¡Pruébame a cero! ¡No! ¡¿Qué hay por hacer?! ¡Fuébame! ¡Cuánto vamos a ir primer! ¡Nuestro aliado necesita ayuda a la compañera de tu arriba! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Soy uno con la vida! ¡Listoria a tu servicio! ¡No! 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 ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Construye más madrigueras! ¡Mmm! ¡Trabajo trabajo! ¡Sí, señor! ¡Necesito órganes! ¡Investigación finalizada! Trabajo finalizado Los espíritus me rodean Tal y como lo predigen Tal y como lo predigen